qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal de móvil place mexicali en esta ocasión tenemos un lg q 710 ms para quitarle la cuenta de google bien para comenzar vamos a dar aquí en siguiente saltar nos vamos a conectar a la red wifi de nuestra preferencia vamos a verificar que efectivamente el dispositivo tiene una cuenta de google asociada pueden ver entonces para comenzar vamos a dejar esto aquí por el momento y vamos a necesitar una tarjeta micro sd con una aplicación que les voy a dejar en la descripción del vídeo y que debe estar descargada en esta micro sd la vamos a cargar y vamos a insertarla en el dispositivo ya tenemos la aplicación descargada en el dispositivo y tenemos ya la micro sd colocada sólo resta irnos al inicio vamos a seleccionar accesibilidad ajustes vamos a seleccionar donde dice visual vamos a activar talkback activar vamos a escribir vamos a hacer un gesto de una tipo l vamos a escribir vamos a seleccionar configuración de talkback desactivamos la función de talkback presionando volumen más y menos durante unos tres segundos listo aquí seleccionamos usar volvemos a desactivar uno dos tres cuatro listo ya se desactivó talkback ahora vamos a seleccionar ayuda y comentarios o help and feedback vamos a seleccionar podemos seleccionar la empezar a usar voice access o código morse vamos a seleccionar voice access ya no nos va a abrir la opción de youtube vamos un poquito para atrás uno y seleccionamos cómo usar el código morse vamos a seleccionar aquí el youtube seleccionamos la flechita de compartir los puntitos ya tenemos acceso a la aplicación de youtube seleccionamos not now bajamos aquí vamos a seleccionar aquí en la opción de usuarios vamos a dar clic en términos ya tenemos acceso a google chrome aceptamos y continuamos siguiente no gracias vamos a escribir google maps aquí aquí hay esta opción google maps para poder abrir la aplicación nativa de google maps seleccionamos omitir activamos la ubicación que es muy importante aquí vamos a escribir aquí vamos a escribir una ruta por ejemplo vamos a escribir una ruta por ejemplo Tijuana seleccionamos Tijuana seleccionamos Tijuana indicaciones y empezamos a navegar inicio entendido una vez que ya iniciamos la navegación seleccionamos el micrófono y decimos abrir google abrir google nos va a ejecutar nos va a ejecutar el asistente de google seleccionamos aquí no gracias vamos a escribir ahora escribimos LG aquí mobile switch ejecutamos aceptamos los términos seleccionamos nuevamente nuevamente bueno aquí me pidió actualizarlo le dimos seleccionar actualizar y esperamos a que se instale la aplicación seleccionamos y ejecutamos seleccionamos seleccionamos back otra vez LG mobile switch micro SD restaurar aquí nos va a cargar el archivo que teníamos en el microSD entonces vamos a deseleccionar todas las aplicaciones excepto la que dice aplicaciones descargadas vamos a dejarla marcada seleccionamos siguiente no exhibir nuevamente y restauramos vamos a esperar a que termine aquí el proceso una vez que termine el proceso reiniciamos el teléfono una vez que el teléfono ha reiniciado vamos a brincarnos nuevamente al paso número 1 que era activar la función de TalkBack y hacer la L para entrar a Google Maps vamos a esperar a que termine una vez que el teléfono ha reiniciado activamos el asistente de TalkBack con estos dos botones se activó salimos de aquí hacemos la L configuración de TalkBack vamos hasta abajo ayuda y comentarios o help and feedback seleccionamos aquí lo desactivamos nuevamente porque estaba dando unos problemas ya se desactivó seleccionamos aquí el video de YouTube en la flechita compartir los puntitos nuevamente quitamos el video abrimos la opción de cuenta términos en el buscador escribimos Google Maps abrimos la opción de Google Maps vamos a escribir una dirección a donde queramos ir nuevamente iniciamos el viaje a una ruta seleccionamos el micrófono y decimos abrir Google ahora vamos a escribir en el asistente de Google Quick Shortcut Maker ya tenemos aquí la aplicación instalada del respaldo que hicimos desde la microSD y ejecutamos vamos a buscar una aplicación que se llama Setup Wizard o asistente de configuración como el teléfono está en español vamos a buscarlo primero como asistente de configuración y aquí está debe tener este icono morado desplegamos desplegamos vamos a ejecutar de la primera opción que aparece aquí con la flechita la segunda que es esta uno dos esto lo hicimos aquí pruebe aquí ok comenzar vamos a notar que el teléfono hace una serie de operaciones un tanto extrañas y se va a reiniciar se va a reiniciar va a restaurarse y solo resta darle siguiente y siguiente emitir vamos a dejar que el teléfono termine sus operaciones a que se termine de restaurar y después vamos a comenzar con el nuevo procedimiento bueno amigos aquí ya terminó el procedimiento vamos a dar solamente siguiente skip pues amigos como ya pueden ver el equipo ya se puede utilizar no tiene ningún rastro de alguna aplicación y pues solo resta retirar la micro SD del teléfono y pues haría todo espero que si el video les gustó por favor déjenos su like dejen su comentario y esto fue MobilePlace Mexicali nos vemos hasta la próxima